¡PROVÓCAME TORERO! ¡PROVÓCAME TORERO! ¡CUANTAS CANCIONES! OYE, PERO MÁS FUERTE EL APLAUSO POR FAVOR, PORQUE TENEMOS TREMENDO ARTISTA, ES LA REDACCIÓN. ES UN GUSTO DE VERDAD, ES UN GUSTO TENERTE AQUÍ. ¿QUÉ ESTÁS HACIENDO HOY CON ESTE ÚLTIMO TRABAJO? AHORA MISMO TIRA LAS IDEAS EN UNA MESA AHÍ EN SONY, ESTOY CON ANFO, CON ALEX CREANDO IDEAS Y SURGÓ UN DEMO CON WISIN. TAMBIÉN, 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 TAMBIÉN. LO CONOCÍA ARTÍSTICAMENTE, PERO NO HAÍA COMPARTIDO CON ÉL. Y LUEGO EN EL ESTUDIO FUE UNA QUÍMICA BELLÍSIMA, HICIMOS UN TEMA MARAVILLOSO CON LO QUE ESTÁ PASANDO ACTUALMENTE, MUSICALMENTE, Y AHÍ SALÓ QUÉ ME HAS HECHO. ¿CÓMO ES TU CONECCIÓN CON LAS REDES SOCIALES, CON INSTAGRAM, CON TWITTER, CON FACEBOOK? ENTRA EN CHAYAN.COM Y AHÍ ESTAN TODAS LAS PLATAFORMAS MÍAS, ESTE, EN INSTAGRAM, TWITTER, TODO. TENGO GENTE QUE TRABAJA CONMIGO TAMBIÉN Y YO RESPONDO MENSAJES, TE TOMAS UNA FOTO, SACAS UN VIDEO, CUANDO LLEGAS A LOS PAÍSES TAMBIÉN ES UN VEHÍCULO DE PROMOCÍON GRANDÍSIMO. TÚ ENTRAS A UNA RADIO, TÚ ESTÁS EN UN LUGAR Y NO SOLAMENTE TE VE LA GENTE PARA LA QUE ESTÁS TRANSMITIENDO. UNA VEZ ENTRÓ AL ESPACIO, TE VEN EN JAPÓN, NO? PERO ESO YO LO VENGO VIENDO. VENGO VIENDO LA EVOLUCÓN HACE TIEMPO. ASÍ QUE ESTOY FELIZ Y CAMINANDO Y EN ESTA INDUSTRIA QUE ME HA LLENADO TANTO, TANTOS AÑOS DE CANCIONES Y CARRERAS. ¿CÓMO GENERAR UNA CARRERA A LARGO TIEMPO? POR EJEMPLO HAY TANTOS RACISTAS QUE PUEDE ESTAR MIGRANDO AHORA Y QUIERES SABE, BUENO, ¿CÓMO LA HIZO CHAYAN? NO, TRABAJO, DEDICACÓN, AMOR A LO QUE HACES, ESTE, AYUDAR. O sea, POCO A POCO. ES QUE ES IMPREDECIBLE. TÚ HACES LAS COSAS CON CARIÑO Y TÚ NO SABES A DONDE VAN A LLEGAR. YO HICE LA CANCÓN, POR EJEMPLO, ME ENCANTÓ LA CANCÓN EN EL ESTUDIO, PERO SIGO CRUZANDO LOS DEDOS COMO SI FUERA MI PRIMERA VEZ AHORA QUE VA A SALIR LA CANCÓN. AJA. ENTONCES, MANTENER ESA ILUSÓN, MANTENER ESE RESPETO, ESTE, Y SABER QUE CUALQUIER COSA PUEDE PASAR. TE QUIERO ARADECER POR HABER ESTADO CON NOSOTROS. LE VAMOS A DAR UN FUERTE APLAUSO NUVAMENTE EL ÚLTIMO A CHAYAN CON TODA SU FALATICADES, CON TODA SU GENTE, MUCHÍSIMAS GRACIAS POR ESTAR ACÁ. GRACIAS, SUERTE. OYE, SUERTE PARA TI TAMBIÉN, MUCHAS GRACIAS.